El Centro Arquidiocesano de Evangelización del Arquidiócesis de Cali Nos disponemos para continuar con este taller bonito de Neumatología Donde venimos avanzando, conociendo un poco más acerca del Espíritu Santo Y hoy hay un tema muy bonito y muy interesante para los que nos estamos preparando para ser discípulos misioneros del Espíritu Santo Neumatología El tema de hoy, el tema que viene a continuación, el tema número 3 Los símbolos del Espíritu Santo Quizás son pocos, podríamos decirlo así, los símbolos que conocemos El agua, el fuego, la nube y la luz, eso es algo nuevo El sello, interesante La mano, el dedo, la paloma ya más conocido Tenemos también la unción y el agua Tranquilos que ahorita los vamos a ir viendo Pero no es para que nos asustemos, sino lo interesante Que quizás muchas veces nos hemos limitado a que los símbolos del Espíritu Santo es el agua Y la paloma Ya los otros tal, tal vez los hemos escuchado en algún momento de nuestra vida Pero ahorita los vamos a estudiar a profundidad Pero antes de adentrarnos, antes de seguir continuando en este tema número 3 Vamos a pedirle a Diosito Santo que sea el que nos siga enviando a este Espíritu Santo Para que siga ardiendo, lavando, purificando cada uno de nuestros corazones Que sea este mismo Espíritu que nos siga comunicando las palabras del Padre Todo esto lo pedimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén El agua Comencemos por este signo sacramental que es muy conocido El agua El agua que nos invita, que nos da esa participación al nuevo nacimiento En el bautismo Ese nuevo nacimiento también a la vida divina Hemos bebido de un solo Espíritu Nos lo dice la primera de Corintios 12, 13 Recordarles que podemos colocarle pausa al video Buscar las citas bíblicas para reforzar todavía más Y después si continuamos El agua, esa agua viva que brota del costado de Cristo crucificado Donde nacen los sacramentos al ser Cristo traspasado por la lanza Y donde brota, como muy bien nos lo dice la cita bíblica Agua y sangre El agua del Espíritu Santo que también es representado como el manantial donde brota el agua viva El agua de vida eterna Ese manantial Espíritu Santo Primer símbolo, el agua Bautismo, vida eterna, manantial que brota del costado de Cristo La unción También es significativo del Espíritu Santo Lo hemos escuchado también y hace parte dentro de los sacramentos Pero de donde viene Comienza todo desde la antigua alianza Éxodo 30.22.32 nos muestra aquel grupo O como se referían aquellos que eran escogidos por Dios Como los ungidos del Señor 1 Samuel 16.13 Es la unción del rey David La unción es un signo sacramental De manera especial lo vemos en la confirmación La iglesia occidental También ha tomado la unción como este símbolo del Espíritu Santo Quizás no se llama confirmación sino se llama crismación Pero todo esto nace o tiene su origen dentro de nuestra propia fe Dentro del Nuevo Testamento Con la unción primera ¿Cuál es la unción primera? ¿O quién es el primero que recibe esta unción? La de Cristo Jesús Cristo Que es el enviado Que es el ungido A quien unge el Espíritu Santo Y quien constituye como Cristo Lo podemos encontrar en la cita bíblica de Lucas 4.18.19 E Isaías 61.1 La Virgen María concibe a Cristo Al ungido Simeón va al templo a ver al ungido del Señor Lucas 2.26.27 Es de quien Cristo está lleno del Espíritu Santo Las curaciones y sus acciones salvíficas ¿Quién es el protagonista principal? El Espíritu Santo Esta unción significa Y también es la que se encarga de marcar a Cristo Para resucitarlo de entre los muertos Y Cristo Es constituido plenamente Como ese ungido por parte de Dios Es ese Cristo total Como nos lo dice San Agustín La plenitud La alcanza Cristo Con esa unción Hecho de los apóstoles 2.36 Otro símbolo El Espíritu Santo Muy bonito Del Espíritu Santo Y es el fuego Así como el agua Significa el nacimiento La fecundidad El fuego simboliza La energía transformadora De los actos del Espíritu Santo El primero El primero En hacer patente realidad Este símbolo El profeta Elías Él es el primero Eclesiástico 48.1 Quien es el que le pide a Dios Que envíe el fuego Para que se consuma Aquella ofrenda Aquel sacrificio Y todos los que estaban ahí Sean testigos Del poder de Dios Cuando envía aquel rayo Y ese fuego De una sola Se devora la ofrenda Les invitaría A que se leyeran Completo este capítulo Que es muy bonito Y muy interesante Juan el Bautista También es señalado Como aquel que precede Al Señor Con el Espíritu Y el poder de Elías Pero es Juan el Bautista Quien anuncia a Cristo Al ungido Y es Juan el Bautista Quien termina diciendo Que él los bautizará En el Espíritu Santo Y con fuego Es Jesús Quien termina Diciéndonos a nosotros He venido a traer fuego Sobre la tierra Y cuanto desearía Que ya estuviese encendido Que ya estuviese ardiendo Es otro símbolo Muy bonito Y muy interesante Aunque suene así Como medio fuerte Y como tenebroso Uy quemarme yo No no Pero esto es un fuego Por decirlo así Bueno Lo hemos escuchado En Pentecostés Esas lenguas Como de fuego Que se posa Sobre cada uno De los apóstoles Y quizás esta no Vamos a decir La verdad Se me olvidó colocarla Pero es una cita Muy bonita Porque San Juan de la Cruz También la usa Y es el que nos la recuerda La cita bíblica Es la primera Tetzalonicense 519 No extingan El Espíritu Santo Otro elemento Yo creo que esto Si viene a ser Una novedad Para cada uno De nosotros Son inseparables Aquí no podemos Separar Ni la luz Ni la nube Ni la luz ¿Por qué? Porque siempre vamos A estar viendo Los dos Desde las teofanías Del Antiguo Testamento Cuando Dios se da a conocer Cuando Dios se manifiesta Cuando Bueno Teofanía es ese Dios Que se da a conocer A toda la humanidad En Moisés En las montañas Del monte Sinaí Vamos a encontrar Estos dos elementos Recordemos Que la Santísima Trinidad Aunque son distintos Son inseparables Donde vemos a uno Vamos a encontrarnos A los tres Padre Hijo Y Espíritu Santo Entonces En Moisés En la montaña del Sinaí Ahí lo encontramos En la tienda de la reunión Ahí encontramos Cuando marcha Por el desierto Con el pueblo Que está siendo liberado Ahí lo encontramos En la dedicación Del templo Encontramos La nube Y encontramos También la luz Cuando desciende Sobre la Virgen María Una nube Una luz La transfiguración Una nube Una luz Y una voz Que se escucha El día de la ascensión Entre las nubes El día del advenimiento Entre las nubes Entonces Son inseparables Vuelvo y les digo Buscamos las citas bíblicas Y vamos a reforzar Aún más Este conocimiento Otro Otro símbolo Novedad Es el del sello Cristo es quien A quien Dios Ha marcado Con su sello Juan 6 27 El Padre Nos marca También A nosotros Con su sello Ahí tenemos Las citas bíblicas Es Y ese sello Que significa Ese carácter Imborrable Que recibimos Una sola vez Y para siempre Cuáles son Los tres sacramentos Que tienen Este carácter Imborrable O como Lo leemos En el catecismo De la iglesia católica Que imprime Carácter Es decir Que no lo borra Nada Ni nadie Y se recibe Una sola vez En la vida Los tres sacramentos Son Bautismo Confirmación Y orden Sacerdotal Imprime carácter Imborrable Se recibe Una sola vez Y para siempre Comulgar Podemos Comulgar Varias veces Confesarnos Podemos Confesarnos Varias veces La unción De los enfermos Podemos ser ungidos Varias veces Matrimonio Si enviudamos Podemos Volvernos A casar Es decir Se puede Recibir Varias veces El bautismo Una sola vez Confirmación Una sola vez Orden sacerdotal Aunque pida La dispensa Puede Se recibe Perdón Una sola vez Otro Vuelvo y se los digo Quizás Novedad Para mí fue novedad Las manos Imponer Las manos Jesús es el primero Que nos lo da a conocer Cuando impone manos Cuando cura a los enfermos Cuando impone manos Cuando bendice a los niños Cuando impone manos La misma imposición A los apóstoles Y cuando le dice a los apóstoles Que hagan lo mismo Ahí tenemos Que esta imposición de manos También es dada Por parte de Cristo Las manos Son una figura Y es una enseñanza Por parte de Cristo La imposición Es el Espíritu Santo Nos El Espíritu Santo Perdón Nos es dado Por la imposición De las manos Y la iglesia Sigue conservando Sigue conservando Este símbolo Otro Novedoso El dedo Dirán unos Pero el dedo Ahorita hablando De dedo Y la mano de Dios Esta mano de Dios No es esa imagen Que nosotros Encontramos Por ahí en la calle Con una mano Que trae hasta un ojo Ahí en el centro Y esta es la mano Poderosa De Dios No Vuelve y le digo Esta mano Es la imposición De manos Que se hace Inclusive Uno de los ritos Perdón Un gesto propio En el sacramento De la confirmación Es colocar la mano Las manos Sobre la cabeza Del penitente En la misma unción De los enfermos También es la imposición De las manos El orden sacerdotal Con más razón Todavía La imposición De las manos Entonces Es algo muy nuestro El dedo Todavía no he visto El primero por ahí Que diga Yo tengo el dedo Poderoso de Dios Por favor Pero ¿De dónde viene La figura del dedo? Dice Por el dedo de Dios Expulso yo Jesús Los demonios Las tablas de la piedra Es interesante Buscar la cita bíblica Y leerlo Es decir Es Dios Quien traza O quien escribe Con su dedo Sobre las piedras Esa misma carta De Cristo Que tenemos En cada uno De nuestros corazones Ha sido Cristo Quien la escribió También Con el dedo Es interesante Y es bonito Novedoso La paloma Yo sé que esto Si lo hemos escuchado Ya Muchas veces Que la paloma Representa El Espíritu Santo Y hay mucha gente Y es bonito Porque también Es una manera De evangelizar Cuando vemos Una paloma blanca En la calle O que llegamos A un sitio Y nos la encontramos No Estamos acompañados Hoy por el Espíritu Santo Y es bonito Vuelvo y les digo Porque con eso Terminamos evangelizando También a los que Están a nuestro alrededor Hay gente Que termina volteando Y viéndonos así Con esa cara De incredulidad Otros que con la mirada Nos dicen No Este ya está Es loco Pero Vuelvo y les digo Con esa Con esa frasecita Evangelizamos también La paloma La encontramos Al final del diluvio Cuando es Cuando se suelta Génesis 8 8 Capítulo 8 Versículos 8 Al 16 Es Noé Quien suelta La paloma Y es la paloma Quien regresa Con una ramita De olivo En el pico Cuando Cristo Sale del agua Del bautismo Aquí colocamos Una cita bíblica Pero también Sus paralelos Es decir Los que encontramos En los demás evangelistas Es esa figura De El Espíritu Santo Ese símbolo Del Espíritu Santo Como la paloma Quizás en este Tema Si no vamos a dejar Ninguna actividad Porque Hay muchas citas bíblicas Y yo sé que nos vamos a entretener Bastante Buscando Todas Y cada una De ellas Novedad 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 Muchos de estos símbolos Que quizás pasaban Desapercibidos Muchísimas gracias Por su atención Y estaremos Viéndonos En una próxima Dios les bendiga A todos Novedad 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 Gracias.